Continuamos en esta noche de Mirá Canalú, hasta las 11 de la noche estamos. En un ratito vamos a estar también con lo que es el cierre, con la frase que nos va a dejar nuestra invitada. Hoy nos está acompañando Analia Barrio Nuevo, la coordinadora del programa de género de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero ahora vamos a dejar por un instante de lado los programas que emitimos a través del canal universitario y que compartimos con ustedes para centrarnos en una figura. En ella precisamente, en Analia. Y en Analia queremos conocer desde más chiquita, de adolescente, de joven, cómo llegaste a este lugar. Siempre eras de chiquita una nena pensante, era una mafalda así cuestionadora. Porque además de los temas de género, siempre venís como trabajando, laburando por el tema de los derechos. Estás también en la Comisión de la Provincia de la Memoria. Así es. ¿Cómo venía eso en vos? ¿Siempre estuvo ese gen ahí? Bueno, sí. ¿Flor de piel? Sí, sí. Yo creo que todos los hijos e hijas de desaparecidos tenemos un mandato muy fuerte. O sea, unos padres que dieron la vida por un mundo mejor, ya de ahí de arranque, imagínate. Inevitablemente. Inevitable. Es posible mirar para otro lado. Hay un mandato de poder involucrarse, de involucrarse políticamente. Ha sido siempre muy duro esa ausencia. Sobre todo, mi papá es desaparecido, pero mi mamá fue fusilada. En el caso de la figura de desaparecido, crecer con esa ausencia sin siquiera tener una tumba, un lugar para ir a hacer ningún tipo de ritual de nada. Es como robarle los muertos a una ciudad. Es una de las cuestiones más crueles. Y bueno, atravesaba por eso y toda la familia ha sido una tragedia familiar. En el caso de la familia de mi papá, eran seis hermanos, quedaron tres. Yo me crié con la familia de mi madre, muy agradecida. Me criaron mis abuelos un tiempo, después unos tíos. Y bueno, la actividad política siempre fue parte de la educación. La defensa de los derechos, construir igualdad, involucrarse. Pero bueno, mi recorrido viene más bien, sí, desde los movimientos. Por supuesto que en la secundaria tenía también un rol. Ahí me decían la delegada en broma, en algunos casos, así como de siempre estar ahí como... Involucrada y comprometida, digamos. Sí, no soportar una injusticia. Esta cosa de por qué... Claro, porque más allá de las circunstancias que te tocaron vivir, tristísimas, hay que tener el respaldo de una personalidad que te ayude, que te sume para estar al frente. Y la trama, la trama afectiva, o sea, lo colectivo, bueno, la familia, pero además toda esa otra familia que son los compañeros y las compañeras, la búsqueda de... nadie se salva solo, ¿no? Es como, bueno, yo tuve mucha suerte, viví en un ambiente enriquecido, siempre tuve adultos referentes donde circulaba mucho el amor. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, lo primero lo que fue el taller Julio Cortázar, que fue un espacio que se creó, digamos, como para generar encuentro y contención de los que habíamos sido víctimas, hijos e hijas que éramos víctimas de la dictadura. Roger Becerra fue uno de los que generó ese espacio. Y bueno, y a partir de ahí la construcción de lo que fue hijos como organización. Y después, bueno, el movimiento de mujeres. Es como, es un continuo, o sea, todo el tiempo no me imagino, digamos, sin estar perteneciendo a algún tipo de movimiento que esté, digamos, buscando construir derechos, igualdad, inclusión, bueno, siempre. Y ahí te ha llevado, y ahora, bueno, desde este cargo de coordinación en la Secretaría de Género, donde de algún modo también estás volcando toda esta experiencia, ¿no?, de tantos años. Sí, sí, estoy aprendiendo mucho, es mi primera vez, me invitaron a trabajar, es mi primera vez, me animé, un desafío inmenso, estar en un cargo de gestión, creo que un poco esa inocencia me hizo aceptar, porque no sabía bien en qué me estaba metiendo, es muchísimo, muchísimo trabajo. Y bueno, ante todo, desde el programa de género, pensar en esto de darle continuidad, creo que continuidad en todo lo que se venía realizando, siempre hubo ahí como una solidaridad, sororidad con las compañeras que estuvieron en el cargo antes que yo. Y bueno, y a partir de ahí ver que como esos proyectos, lo que estaba funcionando bien, lo que se había logrado con tanto esfuerzo, darle esa continuidad. Ahora sí que estamos, bueno, trabajando en lo que tiene que ver con Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, trabajamos en lo que es la prevención y atención de violencias de género dentro del ámbito de la UNC, hacemos un programa de televisión también, que se llama Mujeres que mueven el mundo. Y bueno, vamos haciendo lo posible con lo que tenemos. Ese es básicamente el esfuerzo que hay que hacer cuando se está en un cargo de gestión y bueno, y todo lo que implica esa responsabilidad de ser funcionario. Pensar en la importancia que cumple, por ejemplo, una institución como la universidad, para darle continuidad a esto, ¿no? Esto de ir saldando las, bueno, sabemos de los juicios históricos y cómo, ir saldando las cicatrices que ha dejado la última dictadura con lo que ha sido el terrorismo de Estado en nuestro país y ahora con la cuestión de género. Es decir, esto de ir generando espacios para generar más derechos y que eso no tenga ruptura, al menos por eso digo dentro de la universidad y no lo traslado a la política general, respecto de que sea un lineamiento independientemente de las líneas políticas que vayan ejerciendo el poder, ¿no?, en estas instituciones. Vos hablabas de una continuidad, de una gestión anterior a esta. Es importante, es realmente importante eso. Sí, yo, ese ha sido, digamos, era un poco el posicionamiento, bueno, tiene que ver con una cuestión ética de desde dónde ejercer la función. Para mí, todo lo que tiene que ver con el feminismo siempre ha sido transversal. Sabemos, las compañeras sabemos lo que ha sido lograr esas conquistas y, bueno, mi idea siempre fue aprender de las que estuvieron antes, rescatar y que no sea un empezar de cero, como decir, bueno, acá arrancamos, sino decir, bueno, todo esto como que sea un proceso donde uno va aportando y que lo que yo esté pudiendo hacer ahora junto con los equipos con los que estoy trabajando, bueno, pueda ser tomado para los que vengan. Sí, que sea para los que vengan. Y, bueno, también en lo que es materia de derechos humanos, con la coordinadora del programa de derechos humanos, también que somos comisionadas en la Comisión Provincial de la Memoria, siempre nuestra posición, digamos, de la universidad en ese sentido fue vamos a continuar con lo que se venía haciendo, o sea, rescatando, involucrándose muchísimo en todas las temáticas, o sea, somos uno de los, en extensión estamos, creo que, haciendo un trabajo bastante noble y vinculando bastante con la comunidad. Así es, y que así continúe, ¿no? Porque hay cosas que son, que van mucho más allá de la cuestión política partidaria y ojalá que esto se siga construyendo porque también es un gran aprendizaje de una sociedad que ha sufrido mucho, ¿no? En muchos aspectos, uno de ellos indudablemente ha sido el terrorismo de Estado. Totalmente. Bueno, vamos a seguir aprendiendo, esto lo llevamos con Analia, pero vamos a hacer un pequeño recreo, ¿te parece, Analia? Y vamos a seguramente salir a pasear porque Miguel, siempre llega Miguel Planes y nos hace una buena invitación a esta hora. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Miguel. ¿Todo bien? Hola, Analia. Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, quería verla. Quiero felicitar por la segunda temporada de Mujeres que mueven el mundo, que va por Canal U, que comenzó la semana pasada. Relanzada, con nueva escenografía. Relanzada, nueva escenografía. La verdad que... ¿Hemos presentado algunos fragmentos? Sí, no, no, la segunda temporada está muy buena, así que lo felicito por el laburo que viene haciendo, digo, desde el audiovisual, pero también de la Secretaría. Gracias, muchas gracias. Tengo un equipo fantástico. Sí, sí, hay buenas jugadoras ahí, ¿no? Sí, muy buenas jugadoras. Como vamos a jugar en el fútbol, también, sí, vamos a poderlo asustar, pero también mundialistas. Sí, tenemos jugadoras de fútbol también, claro. Sí, claro, sí, sí, hay buen equipo ahí, está balanceado, bueno. Chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, vamos a arrancar esta semana, estos días, con lo que les contaba el otro día, la historia de Gabriel Dubois, un artista francés que terminó sus días allí en la zona de Altagracia, pero que el tipo es muy interesante su vida, como empieza a triunfar allí con su capacidad para la pintura y sobre todo para la escultura, un artista plástico en París, pero tanto le contaban de Argentina y de América del Sur, como polizón, se toma un barco y se viene para estos pagos. Arranca en Buenos Aires, triunfa primero porque diseña la famosa araña del Congreso de la Nación, que tiene representados los principales hitos de nuestra historia, trabaja en el Teatro Colón, luego de una separación un poquito complicada, con la plata que junta, se viene y se compra una casita ahí en Altagracia que le pone nombre La Peña y se vuelve ahí en esa zona del Valle de Parabachasca, en lugar de reunión, por ejemplo, de los Guevara Lynch o de todos los artistas que andaban allí dando vueltas por la zona serrana, recordemos que en esa época Córdoba, todo el que tenía problemas también con la cuestión pulmonar o de asma, venía para esta zona y se hacía una vez... El aire que curaba, supuestamente. Claro, cuando todavía era seco, digamos, nuestra zona. Bueno, la cosa es que por allí pasaban grandes pensadores, artistas y Gabriel Dubois acá recobró el amor por la arcilla, por la escultura. Antes les contamos la historia de la casa y en este momento nos vamos a meter directamente allí, en este lugar, La Peña, para ver parte de lo que él dejó allí como obra. Que además tiene un detalle, a pesar de ser un artista europeo, se dedicó a trabajar muchos motivos que tenían que ver con los habitantes originarios de América Latina y también de lo que pasaba en otra parte de nuestro país. Veamos entonces esta segunda parte de la historia de la casa del artista plástico Gabriel Dubois. Estamos entrando a una de las salas del museo donde se exhibe parte de la obra cerámica de Dubois. A ver, contanos un poco, Sonia, de qué se trata esto. Bueno, en esta sala encontramos todas imágenes incaicas. Es lo que a pesar de que no había viajado en muchas ocasiones a distintos países, se dice de que una de las personas que viene al taller le regala un libro y a base de ese libro estaban muchas obras de estas. Acá encontramos también estas lámparas que tenemos acá. También es hecha por Dubois, traída desde... ¿Estas lámparas las hizo él? Las hizo él. Todas las lámparas que encontramos en el museo y en el taller la peña son hechas por... Una preciosura. Y acá vemos un farrón cerámico, ¿no? Sí, tenemos una biblioteca tallada también por... Esto es increíble, porque esta madera está tallada con un nivel de precisión y de detalle... Impresionante. Impresionante. Eres muy hábil para manejar distintas técnicas. Viene cerámica, el bronce, también la madera. La madera, el dibujo y la pintura. Acá ya vemos bustos, por ejemplo, ya de un tono más clásico, ¿cierto? Claro, acá tenemos el busto de Luis Urás, que es el discípulo, bueno, ahondado discípulo de Dubois, que llega a los siete años acá a esta casa. Ah, de muy chico. Y tomó todas las técnicas de Dubois. Ahí tenemos un busto hecho por Dubois de Emilio, que acá tenemos la foto cuando lo está trabajando en el taller, en la Peña. Son, estamos entrando a la Peña. Te sigo. Vamos a ver cómo es este lugar donde trabajaba, el lugar donde desarrollaba su actividad cotidiana. Este era el taller, esta es la parte de la casa que no se restauró, se dejó tal cual estaba, sin pintar el techo ni la pared, para que quedara algo original de la época. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos los moldes, que eran una parte de los moldes que usaba Dubois. Y allí, algunas de las herramientas originales, ¿no? Originales de que trabajaba él todo lo que era el hierro, la madera y el arcilla. Esta es la mesa de trabajo de Dubois, donde están todas sus, digamos, parte de las herramientas de que era todo lo que es la agujereadora, la morza, la prensa, la afiladora. Y es un lugar en donde todavía se sigue enseñando cerámica. Se siguen dando distintos talleres, tenemos todo el, desde abril a diciembre, hay distintos talleres. Se da modelado de arcilla, cerámica, vitró, artesanía en madera, dibujo y pintura, arte para niños. Se sigue, es un museo casa-taller activo. Es un muy lindo paseo para hacer en Altagracia. Ahora, lléguense porque este museo está abierto toda la temporada y además en horarios muy amplios. Y es un hermoso recorrido para conocer la obra de un artista, uno de los tantos que eligió Altagracia. Bueno, sin toda la pompa que uno imagina que a veces reciben algunos artistas sobre su obra, lo de Dubois realmente, cuando uno puede ver el tallado, puede ver lo que ha trabajado también en escultura, todos dicen que era un genio por la técnica que tenía. Así que los invito, no sé si lo conoces este lugar, Analia, pero te invito a hacerlo allá en Parabachasca. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Es una novedad, yo sé que no hay mucha gente que lo conoce, pero bueno, justamente queremos rescatar esas cosas, ¿no? Sí, 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 como tanto patrimonio que tenemos en Córdoba, y que muchas veces lo desconocemos nosotros mismos. Así que, bueno, Miguel siempre nos viene ilustrando con esto, de poquitos ya vamos conociendo. Me queda agradecido a ilustrar, yo quiero decir un tipo que nos trae cosas para descubrir. Nos viene mostrando, nos viene haciendo descubrir, el descubridor Miguel Plaguez. Entusiasma, entusiasma. Un cheerleader de novedades. Venimos armando un blog ya de lugares pendientes para conocer, culpa de Miguel, así que bueno. Después, bueno, se queda sin excusas, porque es todo muy cerquita y muy interesante. Bueno, bueno, vamos a hacer algo entonces ya, después cuando llegue la primavera, largamos con los tours. Dale, buenísimo, a mí muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos preparando para otra pausa. Dale, dale, urgente, porque ya venimos por el cierre del programa. No se vayan. No se vayan.